En lo que va a consistir esta hora, va a ser básicamente un Q&A a Kenro, ustedes van a poder hacerle preguntas y pues él va a contestar, así que cortense bien conmigo porque yo voy a escoger quien le va a hacer preguntas. ¡A ver! ¡Cállense primero! Ok, vamos con la primera respuesta. A ver, ¿cómo te llamas? Muy bien, a ver, ¿qué le quieres preguntar o qué le quieres decir a Kenro? Se quiere casar por mí. Es mejor su drama eso, ¿verdad? Esto ya pasó muy emocionante. No sé qué hago conmigo. Si me das mucho pudir, sí. Ok, ya a ver, vamos con la siguiente chava, a ver. A ver, 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 la del peluche de cerveza modelo. Ojo, a ver, ¿cómo te llaman? ¿A ver?業,業. Yo, yo... SACFIRCUE. No, perdón. Así habla, roberto. Provisión. Provisión. Provisión, perdón, perdon, perdón. Yo, convuve. ¿No te lo pregunte? ¡Mande! ¡Mande! ¡Así habla! A ver, chicas silencio para poder escuchar la pregunta Aquí están preguntando que básicamente si eres un alcohólico Osea, si respondo que no, no me va a poder regalar eso De hecho Osea, si tomo un poco, pero tampoco es que No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias Gracias